Música 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 Y puede ser un tubo listo Aparte de que es súper barato Y puede ser un tubo listo a caras usadas Y puede ser un tubo listo Porque se dice que viene de parte de una TV Y se da un descuento Un descuento Porque es suficiente una TV Así que Es un peor Es un tubo listo Número puede ser 660 Número puede ser un tubo listo Número puede ser un tubo listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!